Bienvenidos, queridos hermanos, a esta segunda semana de nuestra campaña Evangelizar, especialmente, Heme aquí, Señor, estoy dispuesto, envíame. Es el tema de nuestra campaña. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto, envíame. Basado especialmente en la carta encíclica de su santidad San Juan Pablo II, la misión del Redentor. Juan Pablo II escribió un nuevo mandato, misionero, de llevar su mensaje, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta segunda semana el tema que quiero compartir con ustedes es el reino de Dios. El reino de Dios. Es el mensaje central de la buena nueva de Jesús, la instauración de su reino. En cada vida, cada corazón, cada ser humano tiene que ser un soldado, tiene que ser un rey que realmente salga a luchar, salga a combatir, salga a pregonar y a predicar este mensaje, esta buena nueva de Jesús, de que Cristo rey, de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Rezamos en la antífona de la Santa Misa. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos ha mostrado un amor inmenso. También en este domingo va a ser la fiesta de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este reinado de Jesucristo es el que tenemos que vivir y que tener en nuestro corazón y así poderlo transmitir. El Catecismo nos dice, ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios, anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde, a ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. No diga ninguno, Padre, no, yo no quiero, yo no puedo, yo soy muy malo, muy pecador, he hecho tanta maldad en mi vida. La vida es a ti, a ti te está buscando Jesús, a ti te está buscando el Señor, para llenar tu vida y tu corazón de su reino, de su mensaje de salvación. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar esta misericordia de Jesucristo crucificado. Entonces también necesitamos acogerlo, como nos dice el catecismo, con un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dócil y abierto. Y así este reino va a llegar a mi vida, a mi alma, a mi corazón. La salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, que se manifiesta y se da en Jesús mediante el Espíritu. Así se cumple el reino de Dios preparado ya por la antigua alianza, llevado a cabo por Cristo y en Cristo, y anunciado a todas las gentes por la iglesia, que se esfuerza y ora para que llegue a su plenitud de un modo perfecto y definitivo. El Antiguo Testamento atestigua que Dios ha escogido y formado un pueblo para revelar y llevar a cabo su designio de amor. Pero al mismo tiempo Dios es creador y Padre de todos los hombres, se cuida de todos, a todos se extiende su bendición y con todos hace una alianza, o es decir, un pacto. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento Dios nuestro Señor hizo una alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, los patriarcas. Y al final esa alianza tuvo que ser su mismo Hijo Jesucristo, muerto y crucificado en la cruz, que él hizo ahí esa alianza nueva y eterna. Pero el mensaje del Salvador, bien lo sabemos, es la predicación de este reino. Cristo hace presente el reino. Jesús de Nazaret lleva cumplimiento en el plan de Dios. Después de haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, manifiesta su vocación mesiánica. Recorre Galilea proclamando la buena nueva de Dios. La proclamación y la instauración del reino de Dios son el objeto de su misión, porque a esto he sido enviado. Pero hay algo más, Jesús en persona es la buena nueva, como él mismo afirma al comienzo de su misión en la sinagoga de Nazaret, aplicándose las palabras de Isaías relativas al ungido, enviado por el Espíritu del Señor. Entonces, la persona de Jesús es esa buena nueva de salvación. Si yo acepto este mensaje, si yo acepto este mensaje de Jesús en mi vida, yo soy parte del reino. Si yo acepto en la fe de verdad y estoy en comunión con nuestro Señor Jesucristo, y le acepto en mi corazón, en mi alma, en mi fe, en mi vida, especialmente por los sacramentos, la confesión, la eucaristía, pues ya soy parte de este reino. El reino de Dios entra dentro de mí, entra dentro de mi corazón. Al ser Él la buena nueva, Jesús, existe en Cristo plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser. Este mensaje es de actualidad para todos los padres de familia que necesitan ser coherentes en la evangelización de sus hijos. Ahí está el problemita, dijo, ahí está el miojo, ¿verdad? Jesús, por ser Dios, hay coherencia entre el actuar y el ser, entre lo que dice y lo que vive. Pero a veces, ¿verdad?, ustedes padres de familia, pues es difícil, es difícil que haya una coherencia en tu vida y que tú eduques a tus hijos con el ejemplo, con las palabras, con el testimonio. Y por eso, ahí está la lucha, ahí está el reto, ahí está el desafío, para que por medio del reinado de Jesucristo pueda de verdad vivir en mi corazón esa presencia y pueda irradiar, pueda transmitir este mensaje de una manera coherente. Y si hacemos eso, hermanos, pues vamos a hacer una gran bendición para la educación, ¿verdad?, cristiana de sus hijos. Al ser su fuerza, el secreto de la eficacia de su acción consiste en la identificación total con el mensaje que anuncia. Proclama la buena nueva, no solo con lo que dice o hace, sino también con lo que es. El reino de Dios está cerca, se ora para que venga. La fe lo ve ya presente en los signos, como los milagros, los exorcismos, la elección de los doce, el anuncio de la buena nueva a los pobres. En los encuentros de Jesús con los paganos se ve con claridad que la entrada en el reino acaece mediante la fe y la conversión. Entonces, vemos las señales que Jesús hacía. Son señales portentosas de que realmente el reino ya ha llegado. Y dirá después Jesús, lo dijo durante su palabra, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a nosotros, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces, ahí está ese poder, esa confianza, esa gracia de que Jesús me invita a formar y ser parte yo de este reino. El reino que inaugura Jesús es el reino de Dios. Él mismo nos revela quién es este Dios al que llama con el término familiar, Padre. El Dios revelado, sobre todo en las parábolas, es sensible a las necesidades, a los sufrimientos de todo el hombre. Es un Padre amoroso, lleno de compasión, que perdona y concede gratuitamente las gracias pedidas. Entonces, vemos esa misericordia. Dios es misericordia, Dios es misericordia. Y Dios quiere derramar en mi vida y en mi alma todo ese amor, todo ese gozo, todo ese consuelo, toda esa paz. Pero yo debo, con mi libertad, con mi iniciativa, abrirle, abrirle este templo, abrirle esta alma. Y así, Él pueda derramar todo su amor, toda su bendición, su misericordia en mí. San Juan nos dice que Dios es amor. Todo hombre, por tanto, es invitado a convertirse y creer en el amor misericordioso de Dios por Él. El reino crecerá en la medida en que cada hombre aprenda a dirigirse a Dios como un padre en la intimidad de la oración y se esfuerce en cumplir su voluntad. Dos cositas. Hacer esa experiencia en la piedad, en la oración personal. Entra en tu casa, entra en los secretos de tu corazón, cierra las puertas y habla a tu padre, que está en los secretos. Y en esta oración, en esa intimidad, es como el reino va creciendo, se va fraguando, se va llenando el alma de esa presencia, de esa gracia, de ese amor de Dios. Y cumplir su voluntad, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es la que me vaya a hacer más santo, más humilde, más servicial, más generoso. También hay unas características y exigencias del reino. Jesús revela progresivamente las características de este reino mediante sus palabras, obras y su persona. Al comienzo de su ministerio, proclama que ha sido enviado a anunciar a los pobres la buena nueva. A todas las víctimas del rechazo y del desprecio, Jesús les dice, bienaventurados los pobres, dichosos. Además, hace vivir ya estos marginados una experiencia de liberación, estando con ellos y yendo a comer con ellos. Son los pobres de espíritu, los primeros que reciben este reino y lo aceptan, los humildes, los mansos, los pequeños. En cambio, los orgullosos, los soberbios, los creídos, esos rechazan a este reino, le ponen tramos. Entonces, hay que ser humildes, pequeños, abiertos para aceptar este reino. La liberación y la salvación que el reino de Dios trae consigo alcanzan la persona humana en su dimensión tanto física como espiritual. Dos gestos que caracterizan la misión de Jesús, curar y perdonar. Las numerosas curaciones demuestran su gran compasión ante la miseria humana, pero significan también que en el reino ya no habrá enfermedades ni sufrimientos y que su misión desde el principio tiende a liberar de todo ello a las personas. En la perspectiva de Jesús, las curaciones son también signo de la salvación espiritual, de la liberación del pecado. Entonces, vemos que el Señor viene a hacer nuevas todas las vidas, todos los corazones. Te sientas enferma, te sientes triste, te sientes sola. Jesús no tiene el poder para sanarte, para curarte, para perdonarte, para liberar eso que te aflige, eso que te duele. Pero claro, hay que tener la fe en Él. Hay que creer de verdad que Jesús puede sanarte, puede curarte, puede hacerte nueva, puede limpiarte. Toda enfermedad que hay dentro de ti, es el poder de Jesús resucitado, que viene a ser nueva, todas las cosas. Pero también Jesús pide la fe. Siempre les pregunta, ¿quieres curarte? Ten fe. Si tienes fe, te curarás. Invita a la fe, invita a la conversión, invita al deseo de perdón. Eso es, introduce la salvación dentro de ti. Ya por la fe, al aceptar la fe, ya está la salvación dentro, en lo más profundo de tu ser. Acepta esta fe en Jesús. Y como también en los gestos liberadores de la posesión del demonio, mal supremo y símbolo del pecado y de la rebelión contra Dios. Son signos de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces vemos, hermanos, la importancia de aceptar este reino, de dejarse transformar por él. Y este reino va transformando las relaciones humanas progresivamente. Aprendiendo a amar, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a aceptarnos unos a otros, ¿verdad? Y cumplir este mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros. En el reino interesa a todos, a las personas, a la sociedad, al mundo entero. Trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia humana y la transforma. Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. En resumen, el reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio de salvación en toda su plenitud. En toda su plenitud. En el resucitado llega su cumplimiento y es proclamado el reino de Dios. Jesús al resucitar de entre los muertos ha vencido a la muerte y en él ha inaugurado definitivamente su reino. Durante su vida terrenal, Jesús es el profeta del reino y después de su resurrección, pasión, resurrección y ascensión al cielo, participa del poder de Dios y de su dominio sobre el mundo. La resurrección confiere un alcance universal al mensaje de Cristo, a su acción y a toda su misión. Los discípulos se percatan de que en el reino ya está presente en la persona de Jesús y se va instaurando palautinamente en el hombre y en el mundo a través de un vínculo misterioso con él. Nos vemos, hermanos, Jesús resucitado. Él nos invita a proclamar este reino, proclamarlo, proclamar. Y no tener miedo, no tener miedo a ser luz del mundo, ser sal de la tierra. Que realmente este reino de Dios pueda prenderse en mi vida, en mi corazón, como los primeros cristianos, las primeras comunidades. El reino de Cristo y de Dios. El reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. El reino se identifica, se centra en esta predicación de la iglesia primitiva. Pues pidamos, hermanos, como conclusión de verdad, en esta segunda semana, aceptar este reino. Aceptar este reino en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mis palabras, en mis pensamientos. Aceptar esta buena nueva que Jesús me trae. Y si yo acepto esta buena nueva, este reino en mi corazón, seré feliz, seré dichoso. Seré realmente un hombre, una mujer realizado. Y así podamos también llevar este reinado de Jesucristo. A tantos hogares, a tantas familias, a tantas personas que están tristes, que están solas, que están abandonadas. Que están mal influenciadas por la sociedad, por el mundo, por los problemas, por las enfermedades. Que cada uno de verdad sea un soldado, sea una persona que lleve este mensaje de Jesús a esta salvación de Jesús. Este reinado de Jesús a muchas almas, a muchas personas. Amén.